Buen día, buen día. Buen día. Buen día. Muy bien, entonces nos habíamos quedado por acá. Buen día. Buen día. En orden, por favor. O sea, si nos toca resolver el 4, por favor, solo respuestas del 4. Buen día. Buen día. Buen día. Ok, correcto, ¿no? Sí. Sí. Rojas, Chávez y Grado, entonces. Grados, ¿no? Ya vamos a apuntar. Chávez, Rojas y Grado. No, creo que está el 0B. Ajá. 0B. Bien. ¿Alguien más tiene la respuesta? En ejercicio 4. Parece que nadie más, entonces avanzo. Dice, preferencias musicales en jóvenes. Ajá. Dice, 48 jóvenes prefieren salsa. Muy bien. Como 48 jóvenes prefieren salsa. Dice, ¿cuántos prefieren rock? Ok. Entonces, de la siguiente manera, ¿no? 15% corresponde a los 48 que prefieren salsa. Entonces, 35% corresponderá a X, ¿no? Entonces, X será 48 por 35% entre 15%. Porcentajes se van, quinta y quinta, 7, quinta 3, tercia 1, tercia 16, ¿no? 16, ¿no? 16 por 7, eso es 112, ¿sí? Entonces, es correcto. Muy bien. A ver, copy en los que no lo tenían. Las 2 de la hora es lo tú. Bueno, ya, eso lo puedes ver en el video, ¿no? No te preocupes. Pero si deseas la respuesta, te la puedo dar. La 2 estaba saliendo, 33,3 la de espejo y 14,3 la de rojo. Ajá. Y la 1, un tercio para el espejo y 180 para la roja. Ya. Bien. Siguiente. Ejercicio 5. Por favor, respuestas en el chat. Si es que hay alguien que ha llegado tarde, por favor, me informa. Ya, para ponerlo en la lista de asistencia. Dice, ¿cuánto mide el ángulo central en el sector que prefiere baladas? Baladas, entonces, ¿no? Mmm. Si puse falta. A ver, a ver. Ahora lo veo. No. Ah, mira. No. No, no. No. No, no. No, no. No es. la segunda lista es la que la que vale la primera es momentánea nada más si alguien más ha llegado tarde por favor me informa muy bien entonces por favor todos con sus cámaras encendidas vamos a tomar la foto ahora enciendo la mía también un momento muy bien entonces tomo la foto en 5, 4, 3, 2, 1 listo vamos a compartir listo continuamos entonces con el ejercicio vamos con el 5 si el ángulo central no del sector y dice que los que corresponden a baladas ok si el 100% equivale a 360 grados entonces baladas es el 20% ¿no? ¿a cuánto equivale? bueno para no hacer la regla de 3 lo que podemos decir es decir 100% acá 20% entonces por un quinto ¿no? y acá también ¿no? por un quinto y listo ¿no? así tenemos el x rápidamente 72 grados se acabó si nada más bien espero esté todo claro si hay preguntas por favor me dicen bien parece que no hay bien parece que no hay entonces por favor respuestas del ejercicio 6 muy bien una recomendación que me gustaría darles es que bueno no sé si se los comenté pero yo me comencé a preparar desde cuarto año de secundaria ¿no? y a pesar de prepararme desde cuarto año de secundaria o sea yo fui a una universidad nacional pero igual ¿no? sentí que de repente me pude haber preparado desde mucho antes y a pesar de haberme preparado desde la segunda mitad de cuarto año de secundaria sentía que había empezado tarde entonces ustedes están a tiempo de empezar a prepararse para la universidad que quieran ir o para la carrera que quieran estudiar de repente aún así no conozcan la carrera sería bueno que sepan ¿no? que al menos que universidad está en sus posibilidades para que se vayan preparando ¿no? de una vez si no puede que les pase lo mismo que a mí ¿no? que me preparé tarde entonces un pequeño consejo ah ¿por qué multiplico por un quinto? bueno porque el 20% es la quinta parte ¿no? por ello multiplico por un quinto porque el 20% es la quinta parte como este 20% es la quinta parte entonces ah ya el 100% ¿por cuánto lo tengo que multiplicar para que me salga el 20%? ah bueno por un quinto si de repente no hubiera querido el 20% y hubiera querido el 10% entonces habría dicho ah ya esto es la décima parte ¿no? entonces entre 10 ajá ah ¿los gráficos están bien? si a mí también me parece bastante extraño en verdad en el problema 6 a ver vamos a intentarlo ¿ya? si porque no me han dado respuesta todavía si está bastante raro ya a ver vamos a ver dice gráfico 4 dice 5000 personas de diferentes sectores económicos A, B y C son encuestadas para conocer su candidato favorito para las elecciones municipales y los resultados son los que se muestran a continuación ajá luego dicen en la pregunta 7 del gráfico ¿cuántos ¿cuántos de los que prefieren a LAE son del sector C? ¿cuántos de los que prefieren a LAE son del sector C? ¿cuántos de los que prefieren a LAE? ¿cuántos de los que prefieren a LAE? entendería claro entendería lo siguiente de los que prefieren a LAE son estos de acá ¿no? el 20% 20 a ver suma acá 25, 40, 80, 100 ¿no? sí ya entonces los que prefieren a LAE para el ejercicio 7 vendrían a ser el 20% del total de personas ¿no? de estas 5000 personas y estos serían 1000 y ahora ¿cuántos son del sector C? del sector C son 35% ¿sí? de los que prefieren a LAE el 35% son del sector C entonces de estos 1000 anteriores de estos 1000 será el 35% del sector C por lo tanto sería 350 ¿no? bien a ver me dicen del sector B ¿cuánto sale? a ver me dicen porfa del sector B ¿cuánto le sale? ¿cuánto sale? ¿cuánto sale entonces? solo tengo dos respuestas por ahora creo ¿cuánto sale? ¿cuánto sale? ¿cuánto sale? no muy bien entonces empezamos dice del gráfico cuál es el candidato preferido del sector b el sector b a ver el sector b entonces si quisiéramos saber cuánto le corresponde a cada uno pues tendríamos que hacer el producto no en todo caso para saber cuántas personas hay no para cada sector en cada acá en cada candidato ajá entonces a ver tendríamos que multiplicar no en las 5000 personas multiplicar por 25% por ejemplo para rey ardo y para saber a del perdón para saber del b sería por el 40% no entonces así para cada uno no muy bien a ver veamos con el primero vamos a poner acá de rey ardo ya entonces sería 25 por ciento por 40 por ciento no del sector b muy bien este 25 por ciento corresponde al primer 25 por ciento que se encuentra acá ya y el otro 40 por ciento son los del sector b entonces así lo vamos a colocar listo acá por el sector b y acá por el 25 por ciento muy bien esto tendríamos que multiplicarlo por 5000 listo esto nos va a dar un total de 500 personas la y ahora la y ahora la y bueno con el caso de la y sería 20 por ciento por 25 por ciento no para el sector b la y si no 25 por ciento y por 5000 esto nos da un total de 250 esto nos da un total de 250 personas castañeda que es el que me habían dicho a ver castañeda sería el 15 por ciento el 15 por ciento y el 50 por ciento 15 por ciento por 50 por ciento por 5000 nos da un total de 375 y por último capuñay no capuñay dicen que son 40 por ciento para capuñay entonces sería 40 por ciento por el sector el b no 45 por 45 por ciento y por 5000 entonces esto nos da un total de 900 entonces nos dice cuál es el candidato preferido del sector b bueno el candidato en el candidato preferido del sector b sería capuñay 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 como decían que era castañeda se dejaron guiar solamente por el porcentaje y no calcularon nada seguramente no puede ser entonces hay que hacer el cálculo ya otra forma para hacerlo de repente hubiera sido sin hacer el cálculo por los 5000 no solamente haciendo el cálculo del porcentaje ajá y el que me sale mayor mayor número pues entonces ese debió haber sido sí también podríamos haberlo hecho así no y es que claro no se sobre entiende porque sería como simplificarle 5000 a cada uno de estos números no simplificarle 5000 5000 5000 y 5000 pues podría haber hecho el producto con los porcentajes nada más y el número que me salía mayor era el candidato preferido sí ajá ajá muy bien entonces copia un copia bien entonces voy a anotar con 20 a los alumnos que me han estado comentando el día de hoy ajá ajá para su nota de participación bueno texto cuaderno participación que me sale por acá y actitudinal no entonces hasta ahorita ya los he anotado con 20 de los que me han comentado ajá ahí bueno por eso se agarra me permite unos minutos por supuesto adelante un gusto escucharlo y gracias a los estudiantes que están con la cámara prendida, muchísimas gracias, me permiten unas palabras de todo corazón, ayer se le envió un documento a todos ustedes acerca del Ministerio de Educación, el Minedu pues ha mandado una documentación que los alumnos que no hayan cumplido el 30% de asistencia a clases ha tomado una medida pues drástica y esperemos que no sea así, pero bueno, hay que manejar la fortaleza de todos ustedes. Último capítulo capítulo número ocho, cerramos finales ¿no? Y el director me dice que había dado la orden de que no iba a haber global tareas, pero al ver que ha entrado a todas las aulas de poco alumnado está un poco preocupado porque entre los dos terceros deben haber 50 alumnos y solamente hay 29 alumnos parece que va a retomar mañana los globales y la tarea porque no van a abandonar las clases los muchachos ¿no? Entonces estudiantes de todo corazón desearles pues este último, esta última guerra que se dice finales de corazón y agradecer a los estudiantes que dieron al 100% me dirijo a Roja Fernández pues como delegada general creo que ella ha sido una de las que ha cumplido al 100% en las clases virtuales con su cámara prendida y así como ella hay varios estudiantes que han dado lo mejor de sí como también han habido estudiantes que han dejado mucho que pensar han faltado mucho a clases no han entrado cuando quiere no han hecho la tarea no han cumplido pero al final eso tiene pues su resultado pues tiene su resultado ¿no? no, no, no no se van a cumplir los objetivos y yo le decía profesor Hugo Segarra le decía al director tengo miedo que comiencen las clases presenciales ¿por qué profesor Canales? porque los chicos van a llegar relajados van a llegar con el corte de cabello largo las uñas, las pestañas, pelo pintado ya no van a obedecer como antes porque dos años de no fortalecer la disciplina ¿no? entonces esperamos pues que esto no sea así y siempre contar con esa humildad de Roja Romero de Guaulia de Vicuña de Pastor de Chávez contar con esa humildad ¿qué cosa es la palabra humildad? respeto pues respeto no hay más quien tenga más respeto entonces chicos continúen en sus clases finales no, no, no ya no desierten de las clases por favor esperemos que los chicos que no han venido entrando no tengan problemas más adelante pues profesor Hugo agradecerle por haberse comprometido con la familia beleniana y sé que esto no es fácil y esto continúa todavía el próximo año Belén sigue continuando con las clases virtuales hasta julio no hay nada claro todavía salvo que salga un documento y comencemos el próximo año como corresponda pero si usted comienza la clase virtual el próximo año comiéncelo bien comiéncelo de la mejor manera he visto muchos chicos y de repente guau ya y o Rojas a todo lo que están habrán aprendido un poco más de esta manera de repente es más fácil de aprender porque son obedientes como otros que no han aprendido nada ¿no? entonces profesor Hugo se agarra le deseo lo mejor suerte pues y los chicos adelante un abrazo igualmente un abrazo por usted también gracias por sus palabras muy bien es cierto ¿no? ah todavía no se ha confirmado entonces lo de las clases presenciales yo creía que sí bueno entonces vamos al siguiente ejercicio chicos siempre dando lo mejor de sí hasta el último bien a ver me dicen me dicen cuánto sale el ejercicio 1 ya saben que mientras ustedes están comentando yo estoy poniendo sus notas directo al registro así que comenten por favor comenten o pregunten en todo caso ¿no? si no saben pregunten y si tienen la respuesta comenten la respuesta de una vez ah por ahí me dicen en el 1 cuánto sale si es correcto muy bien correcto Andrea correcto ahí si está bien le dice ¿cuánto es la cantidad total de encuestados? ¿cuánto es la cantidad total de encuestados? y bueno eso lo podemos hallar ¿no? nos damos cuenta que en el gráfico tenemos una franja que está de color azul ajá y bueno a esta no se le ha asignado un porcentaje ¿no? entonces tendríamos que sumar todos los otros porcentajes y quitarles el 100% ¿no? o sea el 100% quitarle todos los otros porcentajes allí tendríamos cuánto porcentaje le corresponde a esta franja azul ¿sí? y con eso hacer una regla de 3 ¿no? de allí van a obtener que sale 3000 ¿sí? 3000 muy bien a ver si alguien me dice ¿cuánto de porcentaje es lo que le corresponde a la franja azul? ¿alguien diferente a los que ya me comentó? ahí está ¿no? Ramírez Alvarado me dice 15% le corresponde a esta franja azul entonces sería así ¿no? 15% es 450 entonces el 100% será X y listo operamos esto y debería de salirnos estos 3000 que están por acá muy bien entonces sigo anotando sigo poniendo sus notas de participación Ramírez Alvarado ¿no? que ahora me dice que comentó también en el sub anterior está bien siempre aclarando ¿no? listo por alguna razón no tienes tu examen parcial Ramírez bueno con la nota del examen final ya duplicaremos esa nota ¿ya? para que tengas nota bien problema número 2 dice ¿cuántos de los encuestados piensan que la gestión del congreso es muy mala? ahí está muy bien ya me dieron una respuesta dos respuestas tres bien comenten bueno siempre son los mismos que comentan dado que bueno a ellos o a ellas ya les puse sus notas ¿no? tienen 20 bien igual comenten por favor todos tienen la oportunidad de comentar entonces por lo menos hasta julio será virtual todavía yo ya pensaba mudarme cerca del colegio para hacer clases presencial a ver dice ¿cuántos de los encuestados piensan que la gestión es muy mala? entonces ¿esos correspondería a cuánto? al 27% ¿no? 27% entonces sería de la siguiente forma ¿no? 27% por el total de encuestados ¿no? que vendría a ser los 3000 que hemos hallado en el caso anterior entonces 27 por 3 eso es 81 y bueno se van simplificando los eritos ¿no? y sería 810 ¿no? 810 ah 27 por 30 a ver claro 810 bien correcto entonces por ahí también me comenta Carlos y Guidio también bueno Carlos Gutiérrez si he visto que ha comentado varias veces ¿no? entonces ahora te anoto Gutiérrez 3 3 y me parece si 3 y muy bien siguiente pregunta 3 ¿cuánto sale? pero ya me están dando respuesta está perfecto 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 si claro 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 los videos siempre los subo siempre 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 y si me olvido deberían de escribirme no directamente profesor tienen que subir el video no si eso es obligatorio todos los videos deberían estar bueno alguna vez me ha rechazado youtube subir un video por copyright pero son casos especiales ¿no? son casos especiales bien pregunta 3 los de siempre ya me comentaron por favor el resto coméntenme y Guidio Melgar también me ha estado comentando muy bien voy a poner su nota acá Guidio Guidio Melgar no Sebastián muy bien Romero Oliveira también me está comentando vamos a cambiar su nota acá Romero Oliveira listo te encontré muy bien uy ahí no le acertó bien a ver dice ¿cuál es el ángulo central que le corresponde al sector que opina que la gestión de congreso es muy mala? bueno quienes opinan que es muy mala se trata del 27% ¿no? 27% muy bien este 27% sería ¿de qué ángulo? de 360 grados ¿no? entonces sería 27% por 360 grados ¿sí? entonces este porcentaje lo eliminamos y ponemos entre 100 y listo ¿no? operamos sería 27% por 360 entre 100 esto nos sale 27,2 97,2 esperen un momento ¿está bien lo que estoy haciendo? dice el ángulo central que corresponde al sector que opina que es mala ah ya no es muy mala sino mala y ahí ya con razón ya decía yo un segundo vamos a borrar 27% son muy malas ¿no? entonces 20% acá debería ser 20 entre 100 listo ¿no? ahora sí sería entonces un quinto ¿no? 360 entre 5 72 ¿sí? 72 ajá 72 listo siguiente entonces problema 4 traten de comentar lo más pronto posible se supone que ya estamos avanzando lento bien problema 4 a ver respuestas dice en la encuesta un grupo de alumnos sobre las notas de evaluación 1 se obtuvo los siguientes resultados dice ¿qué porcentaje de alumnos obtuvo más de mil puntos? ajá correcto grados correcto rojas uy Jiménez allí ah claro sí está bien correcto había visto mal pensé que era la B pero no sí está bien uy ahí corregir lo estoy intentando cuando le estoy intentando está bien a ver nos dicen ¿qué porcentaje de alumnos obtuvo más de mil puntos? ¿no? entonces los que obtuvieron más de mil puntos serían solamente estos ¿no? a menos que estén considerando a aquellos que obtuvieron mil puntos también ¿no? entonces bueno a ver probamos son 90 entre el total de alumnos ¿cuánto es el total? el total de alumnos sería 110 más 250 más 50 más 90 ¿no? un total de 500 alumnos entonces 90 entre 500 me sale a 0 18 por 100% entonces sería 18% ¿sí? entonces ¿quiénes obtuvieron más de mil? solamente esos 90 alumnos ¿sí? entonces esos 90 habrá que dividirlo entre el total 90 entre 500 y multiplicarlo por 100% entonces eso nos da 18% ¿ya? listo ahora sí el 5 por favor respuestas respuestas para el ejercicio 5 sí ok sí he visto tu respuesta Jiménez voy a ponerse un otro también Jiménez ya estaba comentando la 13-72 5 por ahí me dicen 10% otros me dicen 20% dice ¿qué porcentaje de alumnos obtuvo mil puntos mil puntos representan los alumnos que obtuvieron 600 puntos? ¿qué porcentaje de alumnos que obtuvo mil puntos representa los alumnos que obtuvieron 600 puntos? 10% 10% me dicen por ahí otros dicen 15 otros 20 sería de la siguiente forma ¿ya chicos? dice dice ¿qué porcentaje de los alumnos que obtuvieron mil puntos de de o sea denominador ¿no? ¿cuántos son los alumnos que obtuvieron mil puntos? acá sí pongo mil pero me equivoqué ¿no? los que obtuvieron mil puntos son 250 alumnos entonces eso va en el denominador ¿ya? los alumnos que obtuvieron 600 puntos los alumnos que obtuvieron 600 puntos son estos ¿no? 50 entonces ahí está 50 entre 250 y por 100% 50 va 1 50 va 5 quinta 1 quinta 20 por lo tanto 20% ¿ya? 20% muy bien entonces tenemos respuesta por ahí también me comentó Alvarado ¿no? también un poco errado Zahid bueno Zahid veo su su intención entonces vamos a considerar que en todas me he estado comentando no acertado pero en todas se está comentando entonces vamos a ponerle acá su nota de una vez Mur ¿no? ya está listo pregunta 6 a ver cuánto sale ya tengo una respuesta sí sí es correcto Wary también me dice que también comentaba ya ok ah sí sí es cierto tampoco tienes nota de parcial Wary bueno con tu final se va a duplicar la nota entonces por favor aquellos que no han dado parcial a ver los voy a mencionar ya para que estén bien atentos en sus exámenes finales y todos de su examen final ya por ejemplo Canales no tiene nota de parcial Espada tampoco Wary no tiene Olortegui Ramírez tampoco tiene Vidal tampoco tiene y del tercero E Aquiño no tiene nota Pastor tampoco y Vázquez Gutiérrez tampoco entonces los que no tienen nota por favor preocúpense de dar un buen final dado que se va a duplicar su nota no muy bien por ahí me han comentado 360 varias personas 360 muy bien ahí lo veo a Carlos comentando no Wary también Romero Olivera que se acaba de sumar muy bien la pregunta es entonces ¿cuántos alumnos obtuvieron más de 600 puntos pero menos de 1200? bien más de 600 serán estos alumnos de aquí lo voy a colocar de otro color un momento vamos a borrar más de 600 serán los que obtuvieron 800 ¿no? y menos de 1200 son estos de acá entonces tendríamos que sumar estos dos ¿no? por lo tanto 360 entonces ahí está ¿no? Romero Olivera entonces vamos a colocarle su nota aunque creo que ya le coloqué así ya está ya te puse tu nota muy bien ejercicio número 7 ejercicio 7 nos dice ¿qué ángulo central corresponde a los gastos en publicidad? ¿qué ángulo central corresponde a los gastos en publicidad? publicidad 40 me dicen por ahí 40 será cierto sí sí es cierto ¿no? 40 grados Moore ahí ni una tele pero el intento se nota el intento se nota ha estado cerca muy bien los que le corresponde publicidad serían estos 40.000 dólares dividir entre el total ¿no? ¿cuánto suma el total? bueno es 150 hay 90 ahí hay 240 más 40 280 más 80 360 ¿no? ahí está entre 360.000 dólares ¿no? entonces sería 40.000 dólares entre 360.000 dólares y multiplicar esto por 360 grados ¿no? entonces el 360 bueno o los miles de dólares se van a terminar eliminando los 3 ceros y los 3 ceros el 360 también y nos va a quedar solamente 40 grados listo entonces hasta acá nos quedamos ya saben ya saben que para su final o preguntas de tarea para la casa o preguntas del ahora es lo tú ¿ya? bueno este tema va a ser de tarea para la casa seguramente porque eso no lo hemos visto ¿ya? entonces resuelven esos problemas tanto tarea para la casa y la verdad es lo tú y les va a venir idéntico ¿ya? espero que todos saquen su 20 ¿ya? por último vamos a tomar la foto de despedida ya es la última foto la última foto del libro su libro entonces chicos por favor claro en la 8 sale 25% y en la 9 26,6% según el libro bien entonces tomamos la última foto del libro 5 segundos 4 3 2 1 y 0 listo chicos listo listo muchas gracias gracias por sus participaciones del día de hoy entonces serán recompensadas ¿no? muy bien listo chicos entonces nos vemos hasta sus exámenes finales adiós 6 6 6 6 6 7 7 7 9 10 10 10